Si bien Doña Lucha para mí ha sido como una madre, ha sido la que nos ha dado de comer. ¡Qué hermoso! Y a veces les platico que cuando vengo en una gira y vengo en la carretera, en la camioneta, y hace frío o tengo sueño, el suéter de Doña Lucha es el que me cubija y la panza de Lucha es mi almohada. ¡Qué hermoso! Siempre le agradezco como la madre que es. Es mamá. Es mi color favorito y dice, agradezco lo que tengo. ¿Es tu favorito y te tocó? Sí, es mi favorito. ¿Por qué agradece lo que tiene? Mira, esto tiene que ver mucho con el tema de preocupación. ¡Uf! Ya. Y el tema de la preocupación es tu fuerte porque te has vuelto una experta porque al no estar tu mamá, tú empiezas a desarrollar esa preocupación como un estímulo de supervivencia. Y está bien. Eso es algo que la espiritualidad hace. No te dice, esto está mal. Ah, estás enojada. No, qué mal. Te preocupas, qué feo. No, jamás. Con compasión te dice, estás enojada. Bien, ábrete a sentirlo. ¿Estás preocupada? Sí, porque mucho tiempo esa versión de mí necesitó preocuparse para poder subsistir. Porque en medio de un proceso donde yo era la única vulnerable, traté de fortalecerme así. Entonces, eso funciona, pero ya no más. Entonces, viene un proceso también donde tú empiezas a relajarte y empiezas a fluir mucho más. Y no preocuparte sobre todo por el tema económico y lo que pudiera hacerte falta, que en realidad no te hace falta nada. Tú eres muy abundante. Lo tienes todo. Todo está en ti. No, ya más me la llegué. Porque yo traí una preocupación y ya se fue. ¿Ya ves? Ya en otro programa lo voy a comer. Tú miras, diario, que hagas oración, reclama la sabiduría de tu madre y de tus madres anteriores. Reclámala, pídela, que te sea revelada. Y se te va a revelar. Sí. Ponte. Pero aquí te haces usar. Porque ahí dice. ¿Verdad? Y los cuarzos son seres vivos que transforman energía. Entonces, los cuarzos dan energía y reciben energía. Perdón, ¿cómo llegamos a los cuarzos? Perdón. Ahí lo tienes tú. Yo no es que me falte. O sea, no es por falta de atención. Es de lentes. No alcanza a ver, pero ya... ¿Con razón suena? Sí. ¿Con razón suena? A mí me tocó, dice... Dice, tú invitas la peda. ¡Siempre! ¡Perfecto! Dice, siempre contigo. ¡Otra vez! Dice, otra vez. Siempre contigo. Sí, en el tema... Yo te estaba viendo desde hace rato y es más aceptar eso que sientes tan denso y que de pronto... Voy a decir la neta, ¿verdad? Porque estamos en netas divinas. Cuando Ángela te preguntó qué tanto te relacionabas con las emociones negativas, en realidad le diste vuelta así, truc, 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 pero no contestaste la pregunta. Y la pregunta es, sí, me da miedo a veces entrar en esas emociones negativas, por eso soy tan positiva. Entonces, la armonización que tú necesitas es solamente ver que quizá soy positiva porque he creado igual un personaje que me aliviane ante tanta negatividad que he recibido. Y hoy ya no me funciona. Hoy decido soltar esa evasión para poder adentrarme a lo que realmente siento. No necesitas, de hecho, tampoco hablarlo en el programa. Dani ahora se abre, pero yo sé que hay cosas que se requiere de tener privacidad o en una terapia o algo. Mientras tú lo sepas y mientras tú lo hables, esto va a fluir mucho, mucho mejor. Y yo te... Gracias, Pani. A mí me tocó una frase muy bonita. A ver, ¿qué dice? El azul indica la energía poderosa que te guía y protege. Mira, está ese color azul. Como dices, no es casualidad. El personaje que tú has hecho es en honor a tu madre por la energía que tienes. Todos te conocemos por ese personaje tan hermoso y tan artístico que sí representa a las madres de nuestro México y Latinoamérica, pero sobre todo la esencia de tu matriarcado, que lejos de ser a veces una situación que tú recuerdas solo como algo que tuve mi mamá, mi abuela, ¿sabes? Es un linaje femenino hermoso que te ha formado como la artista que eres. Y esa luz azul que tú traes hoy y por lo cual tomaste esa notita azul y bolsita azul que brilla es porque viene justamente del linaje de tu mamá. Es cierto, también es azul. Gracias. Qué bonito ponerlo en palabras, pero les platico rápidamente que si bien Doña Lucha para mí ha sido como una madre, ha sido la que nos ha dado de comer. Qué hermoso. Y a veces les platico que cuando vengo en una gira y vengo en la carretera, en la camioneta, y hace frío o tengo sueño, el suéter de Doña Lucha es el que me cubija y la panza de Lucha es mi almohada. Qué hermosa. Siempre le agradezco como la madre que es. Es mamá, sí, es tu mamá. Ahí se revela, como dice, la energía de la madre, que ya no la veo físicamente, pero siento su energía. Ay, qué hermoso lo que nos compartes, Mara. Pues con eso tan bonito que me parece nos permite ver a un personaje tan entrañable de otra manera y entender que tiene, sí, una velocidad y un humor deslumbrantes, pero también una profunda ternura que te ha cobijado. Con eso nos vamos. Gracias. Gracias, gracias, Mara. Gracias, Mara. Qué hermosura. Le dio un reclamo a todo. Ay, perdóname. Sí, perdóname. Perdóname, Mara. Qué todo. Sí, tengo muchas preguntas que hacer. Oigan, ¿puedo decir algo? Claro. Mi disco, Saturnina, pueden descargarlo ya en las plataformas digitales y que vayan a ver Saturnina y la muerte. Estoy en la teatrería y ahí pues pueden ir a escucharme con mi banda cantar y actuar y verme en otro género que no es la comedia, aunque tiene tintes de humor también. Las espero. Gracias, Mara. Estamos en la teatrería todos los sábados de noviembre y hasta el 9 de diciembre y síganme en mis redes arroba marescalante3 y Saturnina y la muerte. Muchas gracias. Fanny, a ti como te encontramos, Fanny. Fanny D'Angelsa en todas mis redes sociales como Fanny D'Angelsa. Estoy ahí en todas las que pueden haber. Ahí me encuentran D'Angelsa con Z, por favor. D'Angelsa con Z. ¿Y nos regalas un mensaje antes de irte para todo nuestro público, Fanny? Por supuesto. La espiritualidad es lo más simple que existe. Para ser un ser divino primero tienes que abrazar tu humanidad. Eso es lo más importante. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver? ¡Gracias! ¡Gracias!